Buenos días, estamos en la calle 5 de Mayo, casi esquina con Roma, es donde se encuentra ese yeta blanco que vemos ahí con los vidrios rotos. Alrededor de las 5 de la mañana fue interceptado por dos camionetas, una roja y una blanca, de batea según los primeros reportes extraoficiales, y le dispararon en diversas ocasiones. En este vehículo, de acuerdo a los primeros reportes, viajaban tres masculinos, dos de ellos se ignora su paradero y el tercero resultó lesionado. Presenta diversos impactos de bala, una versión no confirmada indica que serían cerca de nueve balazos los que presenta este hombre, pero se encontraba consciente, no se precisa en qué partes del cuerpo presentaba los balazos. Él habría sido trasladado al Hospital de Traumatología y Ortopedia del sector salud. El lugar está coronado por elementos de la policía municipal y está también la ministerial para iniciar las investigaciones. Hasta el momento se desconoce el móvil de esta agresión entre particulares, así como el paradero de los dos hombres más que viajaban a bordo de este vehículo. Es el reporte.